Saludos, ¿cómo están? Qué gusto acompañarles a esta hora. Recuerda, estamos a las puertas de un clásico más entre Barcelona-Real Madrid. Le tiene la medida el equipo de Xavi al conjunto de Carletto Ancelotti. Mañana se juega la vuelta de la Copa del Rey, ya con la Liga en el bolsillo el conjunto del Barcelona. Vienen de ganar los dos el fin de semana por la Liga Española, por contundentes victorias ante equipos no de peso. Vamos a ver entonces de qué está hecho el Madrid para mañana. El Barcelona saldrá tranquilo en casa a buscar, a especular y contragolpear. El Madrid necesita ganar, dar un zarpazo, dar un golpe para reponerse de todo el conjunto de Carletto Ancelotti. Dos competencias le quedan al Madrid todavía, prácticamente una y la mitad, digamos, porque esta de Copa del Rey la ha ganado el Barcelona a la ida. A ver qué pasa el día de mañana en el compromiso de vuelta. Han hablado los dos técnicos en conferencia de prensa. Escuchemos qué dijo el técnico Xavi Hernández después del partido de fin de semana y ya preparándose para lo que va a ser el compromiso del Clásico entre Barcelona-Real Madrid por la Copa del Rey. Escuchemos a Xavi. Es nuestro jefe. Entonces, si el jefe está contento con nuestro trabajo, qué más da lo que digan los demás. Al final, nosotros estamos aquí para ganar títulos, para obtener resultados. Los estamos consiguiendo, pero hemos conseguido solo un título. Queremos más. Queremos la Liga y queremos la Copa. Y mañana tenemos una posibilidad muy grande de llegar a una final de Copa contra el eterno rival, que es el Madrid. Entonces, la alegría sería doble. Por lo tanto, yo creo que no nos debe desviar nada. Ni el entorno, ni las críticas, ni la... Que no se valore desde fuera. Desde dentro lo valoramos muchísimo. Y esto es muy importante. Y siempre hay que recordar de dónde estábamos el año pasado a dónde estamos este año. Estamos mucho mejor. Yo creo que el trabajo lo vería cualquier persona, salvo el que nos quiera mal. Muy bien. Lo que decía Xavi Hernández, técnico del conjunto de El Barcelona. ¿Cómo se preparan para este partido? Para el compromiso de vuelta de la Copa del Rey. También habló Carletto Ancelotti. Escuchemos al italiano en rueda de prensa previo al compromiso. Es pensar al partido, no pensar a lo que van a pitar. Es pensar solamente a preparar el partido a lo mejor, intentar de ganarlo. Hola, mister. Antonio Muela, Radio Nacional de España. No sé si este clásico para ustedes es el más importante que ha jugado. Lo digo porque con la distancia que hay en la liga, casi una quimera. Si mañana pierde el Madrid, quedaría eliminado. Le quedaría solamente la Champions. No sé si por eso puede ser el más importante. Para mí, el clásico es siempre el partido más importante. Para Real Madrid, para los aficionados, para los jugadores, para el entrenador. Hay una rivalidad muy grande. Y punto, nada más. Es un partido que nos permite jugar en otra final. Esto es el objetivo más importante. Entonces, es una competición importante. Estamos cerca de llegar a jugar una final. Haremos todo lo posible para jugar una final. Dele like a nuestra página en Facebook, opine, comente y comparta nuestras transmisiones, nuestro contenido para seguirles trayendo más. Gracias, hasta la próxima. Recuerde, a nombre de Uniforme David, Uniforme Súper Rápido, los mejores uniformes deportivos, de buena marca, buena calidad, a buen precio. Así como también de LNJJ, reparación de lavadoras, secadoras, estufas de gas y eléctricas. Y mucho más, LNJJ, hable con el amigo Oscar Pérez. Puede contactarlo al 631-572-4292. LNJJ, Appliance, Repair, Service Corp, reparación e instalación, refrigeradoras, lavadoras, secadoras, estufas de gas y mucho más. Conversión ALP. Llame para mayor información a Oscar Pérez, su propietario. Lo va a atender como usted se lo merece. Un excelente servicio. Para mayor información, 631-575-4292. LNJJ, Appliance, Repair, Service Corp, reparación e instalación.